Es muy importante saber vestirse cuando uno va a la oficina o cuando uno necesita ir muy casual. Empezamos con los zapatos. Tenemos que usar zapatos que estén bien cómodos y que encajen bien con la ropa que nosotros llevamos para ese evento tan especial. La importancia de vestir bien en situaciones cotidianas nos ayudarán a vernos mejor tanto a uno mismo, puesto que el vestirnos bien nos hace elevar nuestra autoestima, sentirnos muy positivos en cada día. Hoy desde el armario, siéntate frente a tu armario, fíjate bien qué es lo que tienes para que puedas siempre vestir muy bonita, muy elegante, a la moda y muy casual. Si te gustan a ti los vestidos, tienes que saber utilizar los vestidos, cómo te los vas a poner y dependiendo en la época en que estés, así le vas a ir agregando o quitando accesorios. Si compraste tu ropa ya en conjunto con todos los zapatos, cartera y todo, dependiendo la época, tú le puedes quitar alguna prenda para que tu vestido, tu office, quede muy bonito y muy de temporada. Aprenderse a vestirse no es cosa del otro mundo, simplemente hay que saber hacerlo y siempre con la ayuda de nuestra paleta de colores, eso nos ayudará a que los colores, los brillantes, los arreglos nos queden más bonito. A veces lo que nos sucede es de que tenemos todo en el armario, lo que nosotros vamos a utilizar, pero lo que nos pasa a veces es de que no sabemos cómo arreglar ese traje, esa falda, esa blusa, ese vestido. Como ya hemos comentado en los videos anteriores, la regla clave es variar y atreverse a combinar los colores y también yo les he dicho siempre, en nuestro armario tengamos nuestra paleta de colores y si no tienes una paleta de colores, no la has comprado, y tenga todos los colores que se utilizan, saber bien los colores para nosotros hacer bien las mezclas, puesto que a veces ya tenemos esa falda, ya tenemos una blusa, una cartera, pero a veces no sabemos cómo la vamos a combinar. Aprendamos a hacer nuestros juegos de ropa un día antes para que nuestro atuendo esté a la perfección. Aprendamos a hacer nuestros juegos de ropa un día antes para que nuestro atuendo esté a la perfección. Aprendamos a hacer nuestros juegos de ropa un día antes para que nuestro atuendo esté a la perfección.